Bienvenidos a todos. Hoy tenemos otro jueguito que encontré por internet que espero os guste. Vamos a verlo. Nivel 1 de 8. El manejo es muy sencillo. Se mueve con las flechas o con la A y la D. Y parece que tenemos que ir recogiendo galletitas de perro. Son 40. Aquí arriba lo pone las que llevas. Y también parece que tendremos que recoger huesos de perro. Así que continuamos. Las casitas son checkpoint para continuar por ahí. Si nos matan... Bien, por ahora creo que no me dejo ninguna. El hueso... No sé para qué son. A ver, que no me deje... Que no me deje ninguna galletita. Y otro hueso... Otro hueso... Checkpoint. Para bajo ladrar. Ah, para eso son los... Para eso son los huesos. Para ladrar. Tengo 34 galletitas. No me quiero dejar ninguna. 35, 38, 39 y 40. Todas las galletitas. Nivel completado. Vamos a ver el siguiente nivel. Nivel 2 de 8. Vamos, vamos. Que no me quiero caer. Que no me quiero caer. A ver. Que disparan los culpos. Me mató. No me dio tiempo. A ver. Para abajo ladraba. Ven aquí. Vamos. Para ser el nivel 2. Es bastante más complicado que el primero. Vamos, vamos. Bien, a ver. A ver, que no me quiero caer. Checkpoint. Vamos. Vamos, vamos. 60. 60 galletitas tiene este nivel. Y solo voy por la mitad. Por la mitad. Pero bueno. Se consiguen. Rápido. Checkpoint. Vamos. Bastante más complicado que el primero, ¿eh? Vamos. Otro huesito. 50 galletitas. No, me mató. No, me mató. Vamos a repetirlo. Nivel 2. De 8. Ahora que más o menos sé cómo... Sé cómo es. Iré rápido. No, me mató. 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 Me quiero coger todas las galletitas y todos los huesos Ah, mira, si lo pisas, le dejas atontado Pensaba que me iban a matar Bien, ya estamos Y me matan, y me matan Es que soy bastante malo ¿Alguno que me dije, sí? Vamos, que ya las tengo casi todas Vamos Vamos Vamos, que ya queda poquito 50 50 55 No, aquí se acaba la pantalla Me he dejado cuatro galletas Pues no las he visto Vamos a ver El siguiente nivel Veamos Vamos, rápido Ven aquí, toma Vamos Y esto qué es No lo sé Pero mejor no pisarlo Vamos Son 40 40 galletitas en este nivel Y solo me queda Y solo me queda Un hueso Vamos Y como llego allá arriba Vamos Checkpoint 17, 18 galletitas Vamos Espero Que os esté gustando Este juego Si os gusta Me lo podéis decir Y vuelvo a jugar Por el nivel que me quede Vale Me ama 26 galletitas Vamos Que ya me queda poco Checkpoint Otro huesito Vamos Vamos Me quedan poquitos huesos Vamos 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 Pues La verdad es que me está gustando Este jueguito No sé No sé qué era eso Pero Lo he pisado 38 39 Y 40 Todas las galletitas Vamos a ver El próximo nivel Nivel 4 De 8 Bien De momento Es fácil 66 galletitas Este no sé por qué Me da Que va a ser Bastante complicado Vamos Puedo ir Puedo ir A pasármelo A lo rápido Puedo ir A pasármelo A lo rápido O Poco a poco Consiguiendo Todas las galletitas A ver Si llego Bien Menos mal Que no me he caído Vamos Y ahora Para dónde Pues muy bien Me tiro el agua Es que no llega Si, si llega Están Todas las galletitas Ya están Cogidas Pero es que No tiene Esto salida Voy a hacerlo Voy a hacer lo mismo Voy a saltar Al infinito Mira Había que hacer eso Checkpoint Vamos Vamos Hay una galletita En el medio Pero es que Me voy a caer al agua Estoy seguro Que me voy a caer al agua Pero bueno Hoy solo me queda Una vida Esa galleta Esa galleta es para suicidarte Y solo me queda una vida Bueno Cuando me maten la vida Me mató Bueno No sé No sé Si volver a intentarlo Si volver a intentar Al nivel 4 O dejar aquí el vídeo No sé No sé el tiempo de vídeo Que llevaré ya Así que Lo voy a dejar por aquí Y si queréis Y me matan Y si queréis Que haga más Más vídeos Más vídeos de Bien Les parece que no llega Ahora Si queréis que haga Más vídeos De este juego Decídmelo en los comentarios Y yo no tengo Ningún problema En seguir jugando Por este nivel Bueno Voy a ir Para adelante Sin preocuparme De las galletitas Para adelante Adelante Vamos Vamos Allí vamos Sin preocuparme Eso venía por mí Muy bien Hay que saltar Para allí Al agua Me fui Bueno A ver A ver Hasta dónde Consigo llegar Hasta que me pongan Game over Que yo creo Que va a ser Muy poquito Adelante Sin preocuparme De De las galletitas Y ya Me pusieron Game over Bueno Aquí voy a dejar El vídeo Espero Que os haya gustado Y ya lo sabéis Para más Suscribiros Compartirlo Y perdonadme Y perdonadme Si comento Un poco raro Pero es que He empezado ahora A hacer gameplays Y todavía No me acostumbro Bueno Un abrazo Y hasta el próximo vídeo ¿Qué pasa conmigo? Leciedzieć